Con el Mundial de Fútbol Rusia 2018 a punto de comenzar, las dos televisoras más grandes de nuestro país esperan que su índice de audiencia suba, pues en los últimos meses ambas se han enfrentado a una enorme crisis que las ha puesto a competir de manera más fuerte que en años recientes. En un intento por tratar de destronar a Televisión Azteca, que ha dominado en este departamento desde hace muchos años, Televisa Deportes trajo de regreso a su más grande estrella con la intención de ganar la guerra de televisoras durante las transmisiones del Mundial. Aunque muchos emocionaron con la noticia del regreso de Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como el Perro Bermúdez, a la narración de los partidos de la selección, su debut en esta nueva etapa no fue lo que muchos de sus fanáticos esperaban. A pesar de que la expectativa por el retorno del perro ayudó a Televisa a inflar los números y derrotar en rapina Televisión Azteca durante el partido de preparación entre México y Gales, por lo que, mediante sus redes sociales, la televisora presumió su triunfo sobre su odiado rival. Sin embargo, de acuerdo con las mediciones del encuentro entre la selección mexicana y su homóloga escocesa, Televisión Azteca recuperó la ventaja en el número de espectadores, demostrando que, mientras el muervo por el regreso de Bermúdez a su antigua casa ayudó a atraer al público, la falta de creatividad por parte del equipo de transmisión de Televisa, no pudo mantener el interés.